¿Qué jugador tenía la ventaja para ser capaz de anotar? Justo cuando había llegado a la máxima distancia para el Real Madrid, 13 puntos que quiere repetir y lo hace con ese mate de espaldas de concurso de Mario Gessonia, parece Super Mario. Buena situación de corte hacia el aro y gran mate de espaldas.